Bueno, bienvenidos todos. Hoy vamos a aprender a ser los mejores en dar la presentación de nuestro negocio. Comentábamos, y siempre escuchamos esto y lo vamos a escuchar, que la persona que no da la presentación es la que no ha abierto su negocio, ¿no? Cuando tenemos un negocio tradicional, yo lo tuve y por eso lo relaciono. Yo dejé como 15 días, tuve una pequeña cirugía y dejé 15 días solo en negocio. Se ha cerrado. Cuando llegué, uff, si supieran lo difícil que fue levantarlo nuevamente, ¿no? Mis clientes se habían ido para donde otros lados, otros almacenes, porque necesitaban eso y, pues bueno, pues fueron a otro lado y allá se, aquí decimos, se amañaron. Les gustó, les gustó, se quedaron en otro lado y para volverlos a traer fue un proceso de casi un año, un trabajo nuevamente de recuperar esos clientes. Entonces, aquí es igual. Si usted no abre las cortinas, no las corre, no abre la persiana, pues quiere decir que su negocio está quieto. Usted está esperando que pase milagros para que llegue dinero y eso no va a suceder. Hay que abrir el negocio, hay que ponerle acción para que esto, pues, empiece a funcionar. Ahora, vamos a ver puntos, pero me puse a analizar hace rato ya y por qué la gente le tiene miedo a dar, porque hay miedo, ¿cierto? A dar la presentación. Es miedo, es físico miedo en que si no lo hago bien y si me equivoco. Bueno, quiero decirles que si usted se equivoca, la persona que está enfrente no va a darse cuenta porque ella no sabe lo que usted le está diciendo. Entonces, ¿cuál es el miedo? Empezando por ahí, ¿sí? Usted es el único que tiene información. Siempre aprendí que si usted tenía un minuto más que la persona que tiene enfrente de haber llegado a este negocio, usted pudo acabar hoy de hacer la inversión y se va a dar una presentación. Lógico, eso no es recomendable. Las primeras que se vayan sin sus líderes, sin su auspiciador, pero vamos a colocar el ejemplo. Si usted tiene un minuto de haber llegado a este negocio, ya le ganó a la persona que tiene enfrente. Tiene más información que él. A eso es lo que me quiero referir, porque usted acaba de escuchar o tú o yo no sé cuántas presentaciones antes y ya tiene pues muchísima referencia, muchísimo conocimiento. Entonces, primero que todo, quitar ese miedo que nos da en ir a dar la presentación. Así hay que ir de la mano los primeros tres presentaciones de su líder, de su línea ascendente, para que él le modele y nosotros que miremos y anotemos, ¿no? Llevemos papel y lápiz y vamos anotando eso que vemos que, ¡ay, eso es interesante lo que está diciendo mi líder! Luego, ¿qué hacemos? No es recitar igual como el líder lo hizo, es acomodarlo a sus palabras, a su forma de hablar. Ahí es donde quitamos el miedo, porque pensamos que debemos hablar igual que el líder, ¿no? Decir lo mismo que el líder dijo y entonces caemos en el error de aprendernos de memoria una presentación. Y ahí va el punto del análisis que estuve haciendo hace rato, hace mucho tiempo, y es que la gente, la mayoría, no hablo de todos, cuando se aprende el libreto de memoria, lo recita y no le llega a la gente, no llega, no llega porque usted no transmite la visión. En cambio, cuando usted entiende lo que va a decir, ¿sí? Cada slat, cada diapositiva, llamémoslo así, cada diapositiva que usted va a presentar, a mostrar, usted la tiene que entender primero antes de ir a mostrarla. Porque si usted la recita de memoria, así igual lo va a tomar la gente. Como una lección, ¿no? Como que algo que me dijeron pero no entendí, ¿no? Es más, decimos a veces que ni yo entiendo, ¿no? Ni yo sé qué estoy haciendo. Entonces, ahí caemos en ese error. Entonces, hoy voy a tratar de mostrarles como unos punticos en cada diapositiva para que ustedes la puedan entender, qué es lo que yo voy a hablar. Si yo sé lo que voy a decir, les quiero comentar que así no tengan diapositivas, usted se las va a, lo va a decir de memoria, a capela, como decimos, sin equivocarse y sobre todo llegándole a la gente. Eso es lo que tenemos que transmitir cuando damos una presentación. Ese amor, esas ganas de lo que estoy haciendo, que se le pegue al que tengo enfrente, ¿no? Que también quiera hacer lo mismo que yo. Así no entienda, pero él ve esa emoción, como que esa esperanza de la historia que usted le está mostrando, que él diga, no, no entiendo, pero yo lo voy a hacer. Creo que muchos dijimos eso, ¿no? Cuando, cuando sentimos eso que nos transmitía la persona que nos daba la presentación y dijimos el primer día, no entendí nada, se ve como enredado. Ay, pero yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. Y luego fuimos aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros transmitir, la visión. De resto, no se preocupen, que los términos, que blockchain, que esto, que lo otro, que las cripto, que hay que aprenderme todo eso. No, eso no. No es eso. Es transmitir la visión de que manejamos un negocio de network marketing, que damos oportunidad, que nosotros podemos crear un futuro y crear futuros a los demás, ayudar a que los demás también lo tengan. La gente afuera está buscando eso, una oportunidad para cambiar lo que tiene ahorita y nosotros la tenemos. Nosotros tenemos la medicina para esas enfermedades de las personas allá afuera. Nosotros la tenemos. Así que creo que en una semana más tardar todos puedan decir, ya estoy dando la presentación. Es muy lindo. Hace días le decía a un grupo. Es muy lindo cuando nuestro auspiciador nos da las presentaciones y nos auspicia, ¿no? Nosotros, ¡ay, qué lindo! No me quiero zafarte, mi líder, ¿no? Porque él me auspicia a toda la gente. Pero es más lindo cuando uno la da y el primer, la persona le dice, sí, yo quiero. Oh, ahí nuestro autoestima se va a estar al espacio, ¿no? Crece usted y usted dice de ahí en adelante, ya me voy solo. Entonces, ¿cuándo va a ser ese día si nunca da una presentación? O sea, nunca va a llegar. Es la hora de que empecemos a hacerlo. Voy a compartirles las diapositivas para que podamos ver y sea más claro esto. A ver. Ahí, ¿me ayudan? Laura, la veo. A Gaby sí, ya. Hola, Gaby. A Carmen también. Gracias. Bueno, sé que ya están bien. Entonces, esa es una de las habilidades del profesional en el network marketing. Sé el mejor presentando. ¿Ustedes saben qué es network marketing? Empecemos por ahí. Manejamos un negocio en el network marketing y a veces ni sabemos. O sea, lo recitamos, ¿no? Entonces, el network marketing es una industria que arrancó hace más de 80 años. Ustedes la van a poder leer en el slide que tienen en su presentación. Que lo que hizo fue facilitarle a las empresas, a las fábricas, pues, a la atracción de clientes. Se pusieron a estudiar y dijeron, bueno, hay una cantidad de dinero que estamos dejando en el camino entre los intermediarios, entre los distribuidores, entre los transportadores. Entonces, esa publicidad tan costosa que estamos pagando y se dieron cuenta que la mejor comunicación que había era la hablada, ¿no? La de voz en voz, la de yo ir a contar una cosa al otro porque se riega como pólvora, ¿no? Entonces, decidieron crear la industria del network marketing, donde yo bonifico a una red de personas que se encargan de transmitir el mensaje de voz a voz, así como lo hacemos nosotros. Entonces, esa es la industria del network marketing y pare de contar. No se enreden con más, es eso, simplemente lo que hacemos y eso es lo que le vamos a explicar a la gente. Que nosotros transmitimos mensajes, oportunidades a muchas personas y nos bonifica la empresa con la que nos hemos casado, ¿no? Con esa que estamos y ya sabemos que es Global Internet, ¿vale? Entonces, esa presentación va a ser la base del crecimiento de nuestra organización, lo que veníamos hablando ahorita. ¿Queremos crecer? Bueno, tenemos que presentar. ¿Cómo tengo redes y no presento? Si yo espero a que mi líder sea el único que me dé presentaciones, él está bastante ocupado. No lo tiene solo usted, ¿no? Él tiene muchos directos más, profundidad, porque no solamente trabaja con sus directos. Entonces, usted no le puede decir porque lo he escuchado. Ah, bueno, entonces la cancelo, a mí me da dolor. Entonces, la cancelo y espero hasta que usted me diga cuándo, líder. Oh, ¿cómo así? Usted no sabe que dentro de dos días, tres días o una semana esa persona no puede estar ya de pronto. De pronto ya no quiere escuchar. De pronto le ocurrió contarle al primo y decirle, me van a hablar de una oportunidad. Ay, no, por si las moscas no lo haga, le van a decir. Y él luego le va a decir, no, no quiero o no le va a contestar. ¿Les ha pasado? Creo que a muchos nos ha pasado eso. Entonces, los tipos de presentaciones son estos. La de casa, que es cuando estamos en la casa de la persona o en nuestra casa. Hacemos una reunión y así hacemos presentaciones. Bueno, así comenzamos todos y es muy lindo porque es como más familiar, ¿no? Presentaciones uno a uno cuando lo hacemos en cafeterías y, bueno, en algún sitio donde no haya ruido y estamos solo con esa persona y le damos la presentación. En centros de negocios, pues ya salas más grandes, donde se reúnen más personas como en hoteles o en sitios comunales. Bueno, eso es. Y las presentaciones online, que son las del Zoom. Son estas presentaciones que hacemos y las que se da con el sistema educativo todos los días para nuestro apoyo. Entonces, esas son las presentaciones que nosotros debemos aprender a manejar. ¿Cuál es el propósito? Primero, como hablamos, construir su negocio. Segundo, modelar este negocio a todos los clientes. Y tercero, fomentar la relación con los invitados de nuestra línea descendente. ¿Por qué digo esto de nuestra línea descendente? Porque usted va a llegar el momento en que usted le está modelando a su equipo, o sea, todo su equipo descendente de usted hacia abajo. Y usted debe fomentar. Ahí aprovecha usted a conocer a toda esta gente. Vamos a ver el primero. Lo que decíamos. Al construir su negocio, nos damos cuenta que las presentaciones es la principal fuente. Para que esto crezca, ¿no? Y ahí viene una palabrita que se llama duplicación. Dependiendo de cómo yo modele a mi grupo, a toda mi organización, a mi equipo, pues dependiendo de eso se va a duplicar. ¿Cómo modelo yo? Muy sofisticado, con palabras muy difíciles, con, bueno, de tres horas una presentación. Así se va a duplicar. Entonces, eso son cosas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de modelarle al equipo. Entonces, es la manera más directa de presentarle el proyecto, pues a todo el mundo, ¿no? El segundo, modelar a sus nuevos clientes. Pues ahí, pues sabemos, estamos presentando esas presentaciones de nuestro negocio, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, de acuerdo a la presentación que escojamos, ¿no? Y lo que hablaba ahorita, para duplicar, ¿sí? Para que se duplique, que esa es la intención de nosotros modelar. Ahora, fomentar la relación de los invitados, pues porque en esas reuniones yo puedo conocer a esos, perdón, se me fue aquí, yo puedo conocer a esos clientes de mi línea descendente y fomentar, ¿no?, pues una comunicación, una amistad y estrechar vínculos. Eso también puede cerrar negocios, ¿no? Eso es importante, generar confianza. Entonces, es muy importante también esta parte. Entonces, aquí vemos los tipos de reuniones, ¿no? Y que lo más importante es que usted tiene que asegurar un ambiente apropiado. Cada modelo de estas presentaciones tiene un modelo o un ambiente apropiado diferente. La reunión en casa, bueno, así como vemos acá, es muy, o sea, es bueno, recomendable. Ojalá usted la haga en el comedor donde los va a tener a todos cerca. No los siente todos tan expandidos, uno muy lejos del otro porque se nos distraen, ¿no? Si está en el comedor es muy bonito porque, es más, no dan la oportunidad de que agarren el celular, ¿no? Estamos muy cerca. Entonces, es algo que a mí me gusta hacerlo cuando lo hago así en casa. Ahora, si hay bastante, hace una reunión grande en casa, sí le va a tocar, pues, estilo auditorio, acomodar el garaje o la sala, bueno, ya mirará. No necesita repartir comida, trago, nada. Usted no va a hacer una fiesta, usted va a hablar de negocio. Si usted en su casa invita a sus amigos, no se ponga saco y corbata. Señores, no necesita porque sus amigos lo van a ver raro. Dice, este cambió. Este siempre lo vi en jeans. No, si está en su casa, normal. Reciba lo normal como siempre lo recibe y háblele de negocio. Hable normal como es su amigo. No le hable diferente porque los asustamos, ¿no? Dice, uy, no, estos, ¿quién saben qué se metió? Está raro, ¿no? La reunión uno a uno es exactamente lo mismo. Si se reúne en la cafetería, no necesita irse con corbatas. Bien presentado, sí. Es bonito también que vea a su amigo. Uy, este ya como que lo veo diferente, ¿no? Pero no raro. Diferente, pero no raro. Acuérdense. Entonces, no irnos hacia esos extremos tan exagerados, ¿no? Ahí en esa reunión, pues, un café, no demorarse tanto. Tampoco recuerden que hay personas que van, usted le dijo que lo iba a ocupar 20 minutos, máximo 30, pues, no lo utilice. Hay gente que da presentación, seminario y convención. Quiere dar todo el mismo día. Entonces, lo que usted auspicia en la primera hora, en la segunda lo desauspicia. Porque él va a pensar, esto está muy aburrido, si esto es así. No, no, no. Entonces, acuérdense de esto. Los centros de negocios ya es otro cuento. Ahí ya es otro cuento. Ya la vestimenta también muy, muy diferente. Señoritas, señoras, no se recomiendan esos centros de negocios. Minifaldas, los escotes, no es una fiesta. Eso para discoteca, para fiestas de familia, eso está bien. Pero en centro de negocios no se recomienda esa parte. Entonces, tenerla muy en cuenta. Y lo mismo los señores, jeans rotos, en tenis rotos, sin medias. Bueno, no. Muy pulcro. No es que tengan que ir a comprar su ropa nueva de entrada. No. Pero muy pulcro, muy elegante. O sea, estilo empresarial. ¿Vale? Y en la sala Zoom tiene la ventaja. Usted arréglese de la cintura para arriba. Usted verá si de la cintura para abajo no se arregla. Porque usted está mostrando también. Aunque como nos sentimos, nos ven, ¿no? Así dicen, ¿no? Entonces, si usted está muy bien arregladito, pues así va a proyectar eso, esa imagen, y a la gente le va a gustar. Recuerde que usted debe transmitir que la gente reciba como confianza, como esas ganas de trabajar con nosotros, ¿no? Uy, me gustó ese equipo. Yo quiero estar allá. O sea, no, uy, no, eso allá, eso es puro, puro relajo, ¿no? Eso no me gusta. Entonces, ahí tenemos que poner, pues, muchísima atención. Ahora, esto es muy recomendable cuando se hace por medio de sala Zoom para que nosotros le pasemos a la gente este tipo de información. Y ellos esto, pueden entrar como es. Porque duramos a veces media hora, se está acabando el Zoom y todavía no han activado el audio. ¿A alguien le ha pasado? No, yo creo que a todos, ¿no? Ay, ay, active el audio esto. No, aquí estas recomendaciones, si le quieren tomar capture, pues háganlo para que lo tengan en cuenta y así no nos ponemos a hablar de una por una porque esto nos vamos a demorar. Entonces, ya saben, esto es muy importante a la hora de que usted quiera tener todos esos invitados en sala, pues hágalo. Hágalo y se va a dar cuenta que le va, pues, a funcionar. Listo. Listo. Los puntos claves para una presentación exitosa son, primero, defina su historia. Ah, pero yo no tengo historia, ¿no ve que yo acabo de comenzar? No. No, eso es algo que no cabe aquí. Todos tenemos una historia. Todos. Así usted tenga un minuto de haber llegado. Entonces, vamos a mirar esa parte también. ¿Cómo es? Aquí está. Conecte su historia con la oportunidad. ¿Cómo la conecta? Pues, de esta forma. Mire la historia de alguien que acaba de llegar hace una semana, hace un día. Usted puede contar antes del negocio. Conecte, lo dígale, mire, yo esto, a su amigo. Mire, Pedro, yo esto, en el trabajo que usted sabe que yo desarrollo, pues yo ya estoy cansado, no tengo tiempo para la familia, es más, ni me alcanza el sueldo, ya no me lo suben, no me aumentan. Más trabajo, pero el sueldo no me lo aumenta. Ahora, si me estoy contando y estoy siguiendo acá, dice, cuente cómo se siente ahorita que lo está ya desarrollando, ahorita que conoció la oportunidad. Diga, por eso yo acepté esta oportunidad, porque aquí siento una esperanza, siento una oportunidad de cambiar, siento esa luz, veo esa luz de poder tener resultados, de poder tener eso que yo no he podido conseguir con mi actual empleo o mi anterior empleo, si ya usted no lo dejó. Ahora, si usted ya tiene resultados, pues mencione los logros, las metas, si ha alcanzado algún sueño porque tiene ya más tiempito, pues es hora de nombrarlo. Eso gusta, ¿no? Eso se le pega a la otra gente esas ganas de tener también. Y por último, cuente cómo se visualiza dentro de los cinco años siguientes desarrollándolo. Entonces, si usted venía diciéndole, porque tiene poco tiempo, que está cansado de lo que está haciendo, que no ve salida, que ahorita se siente muy tranquilo con esto, porque yo en cinco años yo ya me veo fuera de ese trabajo, yo me veo con mucho tiempo, me veo con mi familia, me veo viajando, quiero comprarme, cambiar mi casa, todo eso lo pueden contar. Entonces, esto es para que se den cuenta que sí tenemos una historia, por así tengamos tengamos un minuto de haber llegado, ¿vale? Es muy sencillo esta parte para que usted, ahí es donde la gente conecta, por eso la palabra es conecta, conecte su historia, porque ahí es donde la gente dice, uy, yo quiero, la gente no le va a interesar el resto ya. Ellos van a querer hacer lo que hacemos cuando conectan con nosotros, cuando se identifican, cuando dicen, uy, sí, es lo que yo estaba buscando. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero lo quiero hacer. Después, después voy a aprender. Entonces, es muy importante esto. Tercero, aprende a manejar el cuerpo de la presentación del modelo. Y aquí es donde yo voy. Nosotros tenemos que aprender a manejar todo lo que encierra en una presentación, pero como vuelvo y les digo, entendiéndola, no de memoria. Si usted se, ay, perdón, si usted se la aprende de memoria, no le va a funcionar. No le va a funcionar porque usted no va a transmitir nada. Usted va a transmitir una lección, algo que se aprendió y la dijo muy lindo, con frases muy lindas, pero usted no, ni usted la entiende, ¿no? Entonces, aprenda a manejar la trayectoria de la compañía, que usted sepa la trayectoria. Eso sí son cositas que se deben aprender. Ahorita las vamos a mirar. Las oportunidades de negocio, es decir, el ecosistema financiero. ¿Qué maneja nuestra compañía Global Intergold, no? ¿Qué productos maneja? ¿Qué programas le puedo presentar a la gente para que escoja? ¿Qué programa estoy manejando? ¿Cuál escogí? Explicarle que ese me gusta, que yo le recomiendo este, el otro. Eso es lo que tenemos que aprender. Aprender a edificar el sistema educativo y al equipo. ¿Por qué? Porque es la herramienta que nos va a ayudar y le va a ayudar a esa persona a, primero, a tranquilizarlo de que él no tiene que llegar aquí sabiéndolo todo. De que esto no es un negocio tradicional, de que aquí en el camino se va aprendiendo y que nunca vamos a terminar de aprender, ¿cierto? Entonces, aprender a edificar eso, eso hace que se conecte de entrada la persona con el sistema educativo. El programa de liderazgo, y quiero parar aquí un ratico para decirles que esto que llamamos programa de liderazgo fue lo que conectó a Mónica Casadiego con el negocio. Entonces, fue la parte donde yo abrí los ojos y dije, es así, dije, porque así lo dije. Y hasta que no llegué al líder, y siempre lo confieso, hasta que no llegué al líder y me di cuenta que era verdad, yo no creía, ¿no? Yo dije, cuando yo vea que es así, ahora voy a, porque yo desarrollaba algo diferente en donde no tenía estos, estas cosas que nos da Global Interval, como es nada de reconsumos, nada, nos da la acumulación de los puntos, y yo había desarrollado algo en donde no me acumulaban puntos. Entonces, por eso yo dije, hasta que llegue al líder lo voy a comprobar. De pronto es un candadito, hay que me dan, ¿no? Entonces, es muy importante, si usted está trabajando, dándole la presentación a alguien que ha conocido multiniveles, o que está en multinivel y no está muy a gusto allá y quiere revisar aquí, manéjele muy bien esa parte del liderazgo, el programa, porque eso es un gancho, señores. A mí me atrajo esa parte. Y explicar lo de por qué Global Interval, otra vez todo el resumen. Eso es de lo que manejamos en la presentación. Ahora, lo más importante es esto, pratique, pratique, pratique. Primero, pratique con el espejo, ponga muñecos en la sala, a sus sobrinos, sus hermanos, usted mismo. Practique y cuando usted sienta que ya entendió lo que va a decir, láncese, ¿no? Bueno, dígale a su líder, líder, acompáñeme. Acompáñeme y escúcheme. No hay nada que usted embarre y el líder no lo arregle. No hay nada que el líder no pueda arreglar, ¿sí? Como les digo, no se preocupen porque la persona que tiene enfrente no sabe que usted dijo algo que no era. Igual. Ahora, los tips importantes para tener una presentación efectiva. Primero, muy importante, actitud positiva. Usted no puede decir que está muy alegre si no le ha comunicado a su cara que usted está contento. Entonces, comuníquele a su cara la alegría, ¿no? Que se dé cuenta de que usted está feliz con lo que está desarrollando. No, que usted está cazando y que usted necesita de él, como alguien le dijo a una persona. Es que yo necesito de usted, ¿sí? ¿Me da una cita? Oye, eso no atrae a nadie, eso corre todo el mundo, ¿no? Entonces, actitud positiva, confianza, postura y lo que hablábamos, vestimenta empresarial. Cuando hablo de vestimenta empresarial, vuelvo y les repito, algo muy sutil, algo muy limpio, ¿sí? Nada extravagante. No son vestidos de fiesta, son vestidos empresariales, traje empresarial. Puntualidad y no se ceda de 25 a 30 minutos. Hay que respetar los tiempos, que la gente tenga oportunidad de decirle, bueno, reunámonos en una segunda cita porque está muy interesante, ¿no? Y usted ahí ya puede tener su segunda cita. Evite los ruidos e interrupciones durante la presentación. Tenga herramientas para mostrar esas necesarias. Puede tener lingote de oro. Si tiene títulos, pues muestra títulos, diapositivas. Pues todas estas diapositivas donde le va a mostrar los programas. Si ha viajado ya, pues muestre fotos de sus viajes, de sus líderes. Si usted no ha viajado, muestra a sus líderes, muéstrele eventos en donde usted ha asistido. O si no ha asistido, muéstrele eventos que han sucedido y dígale, mira, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Y cuente historias también de personas con resultado. Usted puede contar la suya entrada así cortica de la emoción que tiene y luego cuente una de uno de sus líderes, algún líder que usted admire y que tenga resultados. Edifíquelos, eso es importante, para que cuando ellos los vean en sala digan, ay, de él fue el que me hablaron, mire, lo estoy conociendo. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me pasó. Cuando yo conocía a la líder Carmen y al líder Antonio, los conocí en Roma. Ya había escuchado de ellos y allá los vi. Y claro, la emoción, ¿no? A mí, ahí están los líderes. Entonces, es muy importante. Llévelos a la página web de nuestro sistema educativo VLC para que ellos vean que están amparados por un sistema que los va a ayudar a caminar en el negocio muy tranquilos, que hay herramientas. Y responda a objeciones al terminar la presentación. Formule esas preguntas claves del cierre como son, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Comisión de uno a diez y siendo uno igual a cero interés. Y diez, estoy listo para comenzar de inmediato. ¿Cuál escogería? Les doy estas dos. Ustedes escojan la con la que se sientan mejor. Yo siempre pregunto, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Me gusta eso. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de las dos. O sea, no es camisa de fuerzas, como ustedes se sientan bien y puedan, como les dije, transmitir. ¿Por qué vuelvo aquí? Bueno, porque ahora sí quiero mostrarles la importancia de los SLAT. Los van a ver cambiar si muchas veces los han visto cambiar la presentación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra compañía va en avance. Porque nuestra compañía sigue y sigue avanzando. No se queda quieto. Cuando yo inicié, solo hablábamos de lo que es el programa GOLCEP. No había más. Entonces, era una sola la que mostrábamos y para de contar. Hablábamos de la compañía, la trayectoria y el sistema educativo y ya. Ahorita vemos que no, tenemos muchas ramas, ¿no? Por dónde mostrarle a la gente. Y eso es importante, que la gente pueda escoger, ¿no? Por dónde se va. Entonces, aprendan. Vamos a ver muy rápido algunas, ¿no? Todas las traje las que de pronto muchos se paran porque no entiendo y dice prefiero no dar la presentación. Esto es una de las diapositivas que tenemos. No es nada del otro mundo. Es donde usted sí debe entender que nuestra compañía ya está como una organización autónoma descentralizada en el metaverso, ¿no? Con el metaverso. Entonces, eso lo puede usted aprender para que lo pueda decir. Esta diapositiva, esto que está aquí, no está en nuestra presentación. Recuerden que esta no es la presentación, es aquí para la sala que les traje para explicar. Veo que aquí muchos, pues, al principio yo me enredé. Yo no sabía nada de esto. Estamos aprendiendo, ¿no? En el mundo de organización descentralizada. Cuando vimos esto, vemos que la organización autónoma descentralizada está en el centro, pero alrededor de ella está manejándose muchos, muchas cosas como son los títulos que todos los conocemos, el marketplace que ya todavía no está, pero ya está a punto de llegar nuestra comunidad, los productos, los NFT y los criptoactivos. Entonces, todo gira en torno a esa organización descentralizada. Que nuestra GIGOS es una plataforma en línea que está o que tiene acceso a un ecosistema financiero descentralizado bajo la administración de esa DAO. Primero deben aprender qué es DAO, organización autónoma descentralizada, y que se basa en la tecnología blockchain. Bueno, eso con qué se come, dije yo, ¿no? Entender, yo iba y buscaba ya los significados hasta que ya entendí todo y dije, ahora sí. Ya entendiendo es más fácil ir a explicarlo, pero no lo lancemos si todavía no hemos aprendido. Aprendan, analícenlo y vean que es muy sencillo. Aquí les escribí una de las definiciones para que entiendan qué es la tecnología blockchain, ¿no? Esa tecnología blockchain está basada en una cadena de bloques que permite transferir criptoactivos de forma muy rápida y segura. Eso es lo que significa una blockchain, pero basada en protocolos en donde esa blockchain puede ser autónoma y descentralizada. Hay autónomas y hay descentralizadas, o centralizadas y descentralizadas. ¿Qué es esto? ¿Por qué decimos descentralizado? Porque permite la creación de un criptoactivo sin necesidad de entidades que la controlen, que la supervisen o la centralicen. Ejemplo, bancos. No vamos a estar atados. Ahí en esa cadena de bloques hay organizaciones descentralizadas que nos zafan de esos bancos. Por eso hablaba el presidente y lo hemos escuchado cuando dice que vamos a tener nuestro, es como nuestra caja fuerte, ¿no? Nuestro dinero allí y todo lo que vayamos a recibir. Entonces, cuando usted ya entiende eso, ya sabe que eso lo puede transmitir a usted y que nuestra compañía está basada en esa tecnología. Que nuestra compañía G-GOS está dentro o dirigida por un holding que se llama Global C-Sage Management. Ese es un holding. Es la reunión de muchas empresas. No sé qué es un holding, pero digo holding. Bueno, vayan a Google, lean. Es la reunión de, en este caso, más de 30 compañías, todas juntas. Y dirige, ¿sí? A toda esta, esta, esta mole gigante que tenemos enorme de compañía. Que este es el número de registro. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Dónde está? Vamos a pasar rápidamente. Que estos son nuestros directivos. Usted debe saber que son nuestros directivos. Debe saber que nació en el 2010. Apréndaselo. Que su producto físico, los que inició, es el oro. Que tiene más de 3 millones de clientes y en más de 150 países. Es decir, en este momento, 14 años ya, ¿no? Entonces, eso es muy fácil de aprender. Que el ecosistema financiero, ¿qué maneja la compañía? Bueno, maneja una cantidad de productos que ha evolucionado. Los físicos, el oro, ¿sí? Los que son notas convertibles en acciones. Los NFTs, pero yo digo NFTs y no sé qué es NFT. Bueno, un NFT. Son activos digitales certificados mediante la tecnología blockchain. Ya supimos que era la tecnología blockchain, ¿sí? Vuelvan atrás. Se vuelven a leer todo eso si no se acuerdan. Y ya van encadenando para que puedan entender. ¿Para qué sirven los NFTs en nuestra plataforma? Son activos digitales. Para cultivar criptomonedas. Nos permite que podamos ir teniendo muchas criptomonedas de la misma compañía. ¿Para eso son? ¿Por medio de qué? De los farming, ¿recuerdan? O sea, entonces, esa es la parte donde si usted ya entendió esto, ya lo puede contar. Porque si usted le dice NFT a una persona, ni sabe, ¿no? Porque nosotros ni sabíamos cuando empezó esto, ¿no? Los criptoactivos. Contarles que nuestra compañía ya maneja varios criptoactivos. Que aquí estamos con esa metodología. Y que también estamos con el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Aquí les traje una definición. Un mundo virtual donde vamos a poder interactuar nosotros entre usuarios. Vamos a poder jugar, trabajar y realizar transacciones. Imagínense, eso es un mundo virtual, un mundo digital grandísimo que nuestra compañía ya no lo está trayendo a nuestras manos. Entonces, ya entendiendo esto, usted ya sabe que esos son los productos que maneja la compañía. Y que ahora, ¿qué sigue? Mostrarle las oportunidades. Entonces, usted le dice a su cliente, a su persona que tiene a su amigo enfrente, que usted puede ser cliente, comprador o socio comercial. Y pare de contar. Que debe mandarlo a que lea los términos y condiciones. Es muy importante para que haya claridad. Que el cliente comprador, ¿quién es? El que tiene dinero, entra a la plataforma, compra lo que desea. Mira, aquí están todos los productos de los que hablábamos. Metaverso, NFT, cripto, los SN, todo. Y que cada vez que quiera comprar, vuelve a entrar y vuelve a salir. Eso es un cliente comprador. Que nosotros lo que estamos recomendando y enfocándonos, le decimos a la persona, para que usted tenga un negocio propio, ¿sí? En donde usted se encuentre, lo puede trabajar. Y que usted tenga ingreso de lo que usted desee. Porque eso va a depender de usted. Usted debería ser un socio comercial. ¿Cómo hago para recibir aquí seguido ganancias? Nos dice la gente. Bueno, le voy a enseñar. Usted deberá ser un socio comercial. Y como socio comercial, va a poder escoger estos programas. Cualquiera de estos programas lo va a poder escoger o hacerlos todos. No hay obligación de hacerlos todos. Usted le va a decir, solo el que usted desee. Pero usted, como es el que está llevando el sartén por el mango, usted le va a explicar lo que usted hace. Le va a recomendar eso. O sea, hablen con su línea de auspicio. Siempre, todos trabajamos programas, pues, diferentes. De pronto, todos trabajamos todos. O ustedes son los que, pues, saben, ¿no? Pero explicarle los programas. Que si usted ya entiende que el programa se maneja solo suscripción anual. Bueno, listo. Que ahí maneja también los lingotes. Que el programa Fratal se basa en los títulos y los criptoactivos. Que el sistema transformador, bueno, ya maneja todos los criptoactivos de la compañía. Que hay varios sistemas transformadores. Ahí usted ya le va a decir, le voy a explicar. Y que el programa de liderazgo es el programa que usted se va a ganar gratis haciendo cualquiera de los anteriores bien hechos. Y es donde usted recibe los ingresos residuales. O sea, lo de que va a recibir bonos de por vida. Cada vez que alguien llegue a la compañía, hacerle una compra. Y le va a explicar esto. Eso no lo voy a explicar ahorita. Hubo hace, creo que dos semanas atrás, nuestro líder Oscar de Carlos dio un taller espectacular sobre liderazgo. Sobre esto. Y los recomiendo que vayan a la página en YouTube. Y lo saquen nuevamente y lo repasen. Es espectacular. O sea, mostrar eso en una segunda cita. Todo lo de la proyección de ingresos. Hablen de esto. Mira, a mí esto fue lo que me llamó la atención. No hay recalificaciones. Todo es acumulativo. Y yo dije, repítame esto. No hay recalificaciones. Entonces, tienen a alguien de multiniveles. Alguien que ya conoce esta industria. Háblenle de esto. Explíquenle que cada programa tiene un plan de compensación. Generalmente las compañías de Network Marketing manejan un solo plan de compensación. Aquí podemos escoger o hacerlos todos y todos nos dan una ganancia. Entonces, eso va a llamar muchísimo la atención. Entonces, apréndanse esto. Es muy sencillo. 15 niveles de liderazgo. Edifiquen a los líderes de nivel más alto que conocemos. Muéstrenle las fotos. Y empiecen a explicarle esto. Mire una sola compra que haga alguien siendo usted líder. Mire lo que le llega al bolsillo. Pero si usted es líder 5, mire lo que le llega. Ahora, si ya hay muchas compras 300, mire lo que le llega. O sea, eso es lo que llama la atención. No necesita la gente aprenderse más sino eso. Ahora, ¿cómo retirar las ganancias? Entonces, explíquenle las formas de retirar. Son muy sencillas. Van a llegar muchísimas más formas ahorita con todo lo que estamos teniendo. Que hay reconocimientos. Y estos reconocimientos, explicar que nos lo da nuestro sistema educativo VLC. ¿Qué es VLC? Es el sistema educativo. Deben aprender y identificar que VLC es el sistema educativo. No es la compañía. Es el que nos entrena, el que nos instruye, el que nos da las herramientas para facilitarnos el camino hacia el éxito. Que estos son los premios de la compañía. Sí, de acuerdo a los niveles. Igual que esto. Igual que esto. Nos lo da nuestra compañía. ¿Vale? Y esta parte, explicarla muy, pero muy bien. Esto tranquiliza a la gente. Dice, bueno, usted lo puede ver de pronto muy complejo. De pronto ahorita no lo pudo entender mucho, pero tranquilo, porque tenemos una universidad del éxito. El sistema educativo Business Leadership Community. O una comunidad empresarial, de liderazgo empresarial. Donde usted va a tener conferencias y, ay, perdón. Y entrenamientos en línea. Donde usted tiene reuniones en diferentes ciudades, eventos, convenciones. Bueno, tenemos trabajo en equipo. Nunca va a estar solo. Muestre la página web de Soporte VLC. Dígale que hay podcast, es decir, audios semanales. Y que usted va a poder aprender todo esto. Todo esto lo va a poder desarrollar. Que tenemos un plus en nuestro sistema educativo y es una fundación. A veces no sabemos encajar esta parte en la presentación. Y a la gente le puede gustar, ¿no? Decir que hay una fundación que aparte de usted generar ingresos aquí, también va a contribuir a mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Y de hacer el resumen. Ya eso es toda la presentación. Hace este resumen otra vez. Los 13 años de experiencia en el mercado. Lo que maneja. Que hay ganancias para el consumidor. Para la compañía. Que no hay autoconsumo. No hay recalificaciones. Todos los sistemas que trabajamos. Que hay un sistema educativo. Y listo. Usted ya dio la presentación. ¿Listo? Bueno, creo que no es difícil. Como les dije. Es que ustedes se pongan a analizar cada diapositiva. ¿Puede cambiar? Sí, va a cambiar. Pero igual no es que vaya a cambiar mucho. Siempre la esencia es la misma. Y les recomiendo que empiecen a revisar. En un rato ustedes analizan y se dan cuenta de que es muy sencillo. Y ya pueden dar la presentación. Así que los invito a que practique, practique, practique. ¿Vale? Bueno, ya para terminar. Darles esta información. Muy, muy importante. Que nosotros traigamos a todo nuestro equipo. Estamos hablando de la industria del network marketing. Que es la que maneja nuestro negocio. ¿Cierto? Pues el 6 de julio. Mire, tremendos oradores. Tremendas personas líderes que vamos a tener aquí. En donde nos van a hablar sobre lo que no nos dicen del network marketing. O sea, la gente no entiende qué es el network marketing. No sabe la esencia, lo grande que es. Porque tiene desinformación. Entonces, aquí tenemos a nuestros líderes que nos van a dar ese workshop. Así que inviten a todos sus equipos. Y a esas personas que están ya en seguimiento. Tráiganlos. Es más, hasta los que no están en ese. Tráiganlos porque les va a servir. Les va a interesar. El 6 de julio. Miren el horario de sus países. Y bueno, no vayan a faltar. Y aquí, algo que estábamos esperando. Queríamos saber quién va a ser ese orador especial en nuestra convención United en Colombia. ¿Cierto? Pues bueno, el 13 de julio, después, dentro de ese Toastmaster. Así que, yo no sé, toca entrar de una porque solo miles de personas en ese Zoom y se va a llenar. Termina Toastmaster y ahí dentro del mismo Toastmaster, al finalizar, se va a dar ese lanzamiento, ¿no? Se va a decir, nos van a contar quién es ese orador. Y bueno, creo que estamos todos a la expectativa, ¿no? Entonces, no se los vienes. Nos vemos en el video de nuestra convención. Así que, bueno, a prepararnos, a ver si nos da emoción ver desde ya el video. Los dejo con el video y estamos en contacto todos. Buenas noches y chau, chau.